Friqueza más cara. Mira, yo desde joven me he gastado todo el dinero que caía en mis manos en fricadas. Hacía colecciones constantemente de manga. Pero luego descubrí el alcohol. Han pasado como 20 años en los que he estado borracho y ahora he empezado a dejar de beber y volver a empezar a gastar mi dinero en Gundams, en cómics, en toda la mierda de eso. Está volviendo. Friqueza más cara toda una vida. Tengo colecciones y colecciones, toda la colección. Por ejemplo, Akira, Los Tomos. Uno lo robé. Me lo metí, estuve en cuidado y me fui. Y mi hermano Raúl, que vio que yo me había ido, se fue corriendo. Salió un tío porque lo vio correr. Lo enganchó y le dijo, ¿has robado algo? ¿Sabes? Lo metió para adentro, vio que no y lo dejó. Por correr. Si robas algo no corras. Lo metió para adentro, vio que no lo dejó. Lo metió para adentro, vio que no lo dejó.